Como sabemos y la verdad siento que es hablar de un tema muy delicado Muy, como les podré decir Tal vez vergonzoso por No sé si vergonzoso, triste, tal vez Decepcionante Más que nada por los hechos que han estado pasando últimamente En mi ciudad que es Morelia Que obviamente ya sabemos que nadie quiere que en su ciudad Pasen cosas desagradables Que pues bueno es algo que va a estar bien complicado Que uno las puede evitar Por X o Y razón De que ya, de que por el gobierno De que la delincuencia Que estén coludidos unos con los otros No sé, son temas que a lo mejor a nosotros no nos importa tanto O nos importa pero no se puede hacer nada Nada porque Pues bueno, uno corre el riesgo De que pues bueno Algo pase, algo nos pase Y más a nosotros Como comunicadores o a las personas Que se dedican a llevar La comunicación de los sucesos Pues sí, de los sucesos lamentables Entre accidentes Entre robos Entre asaltos Entre la delincuencia O lo que sea Entonces La verdad es algo Bastante triste Llegar a Que ya estamos en un punto En el que la verdad ya no sabemos En qué momento Algo nos va a pasar Algo nos va a pasar Ya sea Que nos asalten Que nos roben Que se Que abra nuestro carro X o Y razón Este video prácticamente yo lo hago Para Más que nada Advertencia De las personas Que van a venir A la ciudad de Morelia O que viven en la ciudad de Morelia Que a lo mejor están Alejadas de la sociedad Que no están muy apegados A las redes sociales A los hechos A las noticias A todo lo que ha estado pasando Últimamente Yo lo veo como Bueno yo lo digo Como una advertencia Para que al menos Eviten Eviten que les roben Eviten que Abran su carro Eviten que los asalten Ahorita Es a lo que yo les comento Lamentablemente estamos Viviendo una época Una etapa En la que Ya Es bien Difícil Que metan A un asaltante O a A estas personas A la cárcel Y ya lo hemos visto Ya Y han subido muchas cosas Muchas noticias Y van a decir ¿Pero por qué? Pues bueno La principal razón Es porque Los derechos humanos Pues bueno Tienen muchas Como muchas Barreras Para evitar Que a los delincuentes Se los lleven presos Que A lo mejor En algunas ocasiones Puede servir Y van a decir ¿Cuál va a servir? Pues bueno Puede ser Que a lo mejor Tu estuviste En algún lugar Donde a lo mejor Tu no hiciste nada Pero te echan la culpa a ti Tal vez puede ser algo positivo Para que a lo mejor No te lleven a la cárcel Por algo que ni siquiera hiciste Que obviamente sabemos Que En la En la cárcel En cualquier cárcel Yo creo De México No sé si del mundo Pero Hay muchas personas Que son Inocentes Y siguen en la cárcel Pero pues bueno Es un tema El cual Gracias a los derechos humanos Pues bueno Los asaltantes Los robateros Los rateros O robateros Que bueno Los que roban Y los rateros Es una forma De solamente decirlo De cierta forma Estén protegidos Entonces ¿Qué podemos hacer Uno como Moreliano Como mexicano? Yo digo moreliano Porque pues bueno Yo a mi me preocupo Por Morelia Que obviamente Pues si también Hay que preocuparse Por Las otras ciudades Porque pues Prácticamente Uno viaja Y de repente Pues bueno También evitar Todo ese tipo Si son de alguna Otra ciudad Dejen los comentarios Ayuden A las personas Que tal vez Van a viajar A su ciudad En que pueden ayudar En que pueden ayudar O más bien Que pueden evitar Para Pues no sufrir Algún percance Alguna mala experiencia Y pues bueno Esto sería muy interés Muy importante Para poder evitarlo Prácticamente Porque como es Lo que yo les comento No se puede Luchar Contra algo así Porque viene Porque viene desde Quien nos gobierna Sale No se si han visto Esos comerciales Que ahorita están Que la Por ejemplo Hace unos días Que subí el video Bueno ya Así Hace como un par de semanas Subí un video Donde voy Al centro de Morelia A ver como decoraron El mes patrio Entonces Hay un comentario En el video Que de una persona Que de esas hay muchas Que a huevo A huevo Protegen O no protegen Pero están a favor Del gobierno Cuando Voy a creer Que no están Están viendo Y no ven Están viendo Y no ven Entonces Parece que van Por todo el rat Por todo el mundo Van con los ojos cerrados Escuchando Nada mal Las cosas buenas Y no ven nada Obviamente sabemos Todo gobierno Todo gobierno Es corrupción Hombre Que más puede haber Para que puedan luchar Contra la corrupción Va a estar bien complicado Va a estar muy complicado Eso lo sabemos Entonces Esa persona Que me escribió Dice Nada Arrogante Que Como el gobierno Va a hacer algo En un año Güey No manches O sea Conocemos la persona Que está Nuestro presidente Cuantas Cuantas Cosas Nos dijo Que iban a mejorar No han mejorado La verdad Miren Yo no sé Política mucho No me gusta Casi Por lo mismo De que Si hablas mal Si hablas Lo que quieras Pueden tomar Represarias Contra ti Entonces Por eso mismo A mi no me gusta Como hablar tanto Pero bueno Yo este video Lo hago más que nada Para que eviten Si vienen A Morelia Eviten Que le roben Eviten Que Que abran su carro Que abran su casa Si están En algún Si traen dinero Eviten Que se los quiten Eviten Una mala experiencia Que a lo mejor Se preguntan Como Jodidos Hago Para que Para evitarlo Bueno miren Yo les voy a decir Una de las cosas Que están pasando Desafortunadamente Aquí en En Morelia Y se ha visto En las ciudades En las noticias Perdón Yo creo que muchos Conocen La página De Revolución social Esa Esa página Ha tenido Muchas críticas Por gente De De partidos De otras Personas Que están Que son de las personas Que no hacen nada Y no dejan hacer Entonces A lo mejor Hay Si había Algunas Evidencias Donde Mostraban Que los videos Que hacían Eran Montados A lo mejor Algunos No Tampoco Hay que decir Todos Así No A lo mejor Algunos Como para Empezar a agarrar Como Importancia De que Empezara La gente Voltea a verlos Y todo eso A lo mejor Algunos videos Si Eran montados A lo mejor Van a ver El video Y van a decir Pues tú no estuviste Ahí Bueno Yo sé Pero La verdad Hay que ser sinceros Hombre Pero bueno Casi la mayoría De los videos Que hay En esa Página De revolución Social Digamos Que muchos Son ciertos Y no están Muy alejados A la realidad Digamos Que Algunos videos De los que Están De los primeros Digámoslo así Son Montados Pero Hay que ser Sinceramente Aunque sean Montados No están Nada Alejados De la realidad Les voy a decir Por qué Muchos saben Que aquí En la ciudad De Morelia Si tú llegas Bien campante Al centro En una de las Que están ahí Pues sí Muy bonita La ciudad Muy bonita La catedral Muy bonito Esto Pero no va a faltar En el que tú Dejes tu carro Estacionado En alguna De las calles Y Tú confiando De que a lo mejor Es una ciudad Chiquita De que hay Se ve muy bonito Se ve Es una ciudad Que aparenta No pasar nada Que aparenta Tranquilidad Seguridad Vas A hacer tus cosas Vas a conocer Y ya cuando llegas Pa El cristalazo Y se robaron Tal vez Tu bolsa O Abrieron Tu cajuela O se robaron La batería Ese es algo mínimo Que puede pasar Lo más Grave Que podría pasar En el centro Es que se lleve En tu carro ¿Sale? Entonces ¿Qué pasa Cuando se llevan Tu carro? Ya se ha sabido Hombre Yo Hay que quitarse También la venda De los ojos Ya se ha sabido Se agarran los carros Se los roban Y se los llevan A otra ciudad A Querétaro Creo que se los llevan O no sé dónde La verdad es que no No sé Ni me interesa Tal vez Por lo mismo De que no No a veces A veces No es bueno Saber más Entonces Y yo digo Querétaro Porque se ha visto Ha Ha Han habido noticias Donde Los carros Que se roban aquí Allá se ven Entonces Si eres de la persona Que eres Amante Amante De los partidos políticos Que no No te puedo decir nada Es como si Ofendiéramos A la América A los que aman El fútbol O al Pumas O al Chivas Si eres de esos Quítate la venda De los ojos Compa O amiga O lo que sea Hay que ser realistas Hay que ser realistas Este video yo lo hago Advertencia Ahorita que Mi canal Va creciendo Poco a poco La verdad es que Somos Somos pocos Ya somos Ciento Setenta Y Cinco Personas Pero va creciendo Ahí va al paso A esas Ciento setenta y cinco Personas que tengo Lo hago de todo corazón Eviten Que le roben Eviten Que le roben Por favor Que está pasando Otra cosa De las que está pasando Aquí en Morelia Digamos Que tú Bien campante Vas A sacar Tu dinerito Que te dieron Que te prestaron Por un carro Ten en cuenta Que los cajeros Algunos No todos No puedo decir Ah este wey es No Algunos de los cajeros Y no lo digo No lo estoy afirmando Pero se ha visto Hombre Hay que quitar De esa venda Hay que Pisar la realidad Muchos Llegan Y le avisan A no sé X persona Ya sea el cajero Le avisa Al gerente El gerente Le avisa A otras personas No sé No sé cómo Se manejen Pero tú sales Con tu dinero Y a las 10-20 cuadras Te intercepta Un vehículo Y te quitan El dinero A veces Hasta con Pistolas falsas A veces Muchas De las veces Ha sido Con pistolas De verdad Entonces Hay que evitar Eso Ha habido Muchos accidentes En el que Por quitarte Hasta 20 mil 30 mil Pesos Te matan Y tú Porque te resistes Porque es tu dinero Y es comprendible Pero wey Si ya sabes Que quitan el dinero ¿Para qué chingados Vas Y sacas Tanto dinero? Entonces Una de las cosas Que puedes hacer Pues trabajar Por pura transferencia Que hay otra De las cosas Ya se ha visto Hombre También De que se roban Que te quieren Comprar el carro ¿Y qué hacen? Te pagan Con cheques Falsos Te hacen Transferencias Fantasmas No Ven papeles De una compra Hasta que El dinero Se vea Reflejado Por favor No hagan eso Ya se ha visto Y es que entre Güey Voy a creer Tantas veces Que han pasado Las cosas Banda Y aún La gente Pues sigue cayendo Tengan en cuenta Que no Le van a hacer Nada A las personas Que roban Que obviamente Y lo han dicho Varias veces Y en revolución social Lo han dicho Y no es que yo esté La verdad es que yo No estoy a favor De nadie A mi vale madre Entonces Pero Me gusta ver A veces La verdad Yo lo veo Por morbo A veces También para saber Que es lo que está pasando Tratar de yo evitarlo Tratar de cuidarme Tratar de Saber Cómo manejar Cómo estar en la calle De Morelia Cómo Todo eso Entonces Todo lo que Les digo De que se ha visto De que pagan Con cheques falsos Se ha visto En muchas ocasiones ¿Sale? Entonces La gente A los asaltantes A los asaltantes A todas las personas No les van a hacer nada ¿Qué podemos hacer? Ya les he dicho Evitarlo Este video Lo vuelvo a repetir Hay que evitar Que le roben Hay que Quitarse esa venda No hay que ser Confianzudos Ya En Morelia No es Una ciudad Tranquila En serio En algunas partes En algunas partes Digamos que sí Tal vez tiene la suerte De que nunca te pasa nada Pero es por suerte Digámoslo Cosa del destino Afortunadamente La verdad es que a mí No me ha pasado Sí me ha pasado La verdad Sí, sí me ha pasado De que me han robado Cosas de mi carro Que me han robado La batería Que me han robado El sonido De cosas que a lo mejor Uno puede recuperar Pero da mucho coraje Pues sí da coraje Entonces Esos robos Ya tienen muchos años Que me pasaron Lo cual Tal vez he aprendido Y pues bueno La verdad es que ahorita Sí, tengo un carro Bueno, ahorita lo estoy arreglando Pero pues bueno Es una de las cosas Por lo cual también yo A veces no quisiera Ni arreglar mi carro Porque a lo mejor Se ve muy bonito Y lo que tú quieras Pero qué tal Si un día lo dejo por ahí Y me lo quitan A lo mejor yo le pongo Un seguro Le pongo una cadena Le pongo todo esto Pero qué puede pasar De que a lo mejor Como no se lo pueden llevar En la carretera Llegan y me lo quitan Entonces Hay cosas que No se van a poder evitar Y más si van a llegar Con Con arma Con armamento Y órale Y bájate Y todo Pues qué Qué va a ser uno Qué va a ser Entonces La verdad Cuando pasa eso Saben qué No te resistas Deja que pasen las cosas Volteate No veas Porque puede costarte La vida Y eso se ha visto En muchas ciudades No simplemente en Morelia Pero estamos En Morelia Señores Hay que saber Cuidarnos En nuestra ciudad Todos los días Pasa algo Todos los días Es más miren Si ahorita yo me meto En Google En Google En Google Y le pongo Morelia Simplemente Nos vamos a los apartados De noticias Se ha visto No es algo Que yo esté inventando No es algo que Revolución social Todo el tiempo Este montando Nada de eso O sea Todo eso Es real Siempre está pasando Siempre pasan cosas Obviamente es diferente Cuando pasa un accidente A cuando pasa un Un asalto Pero todos los días Hay un asalto Todos los días Hay un robo Que saber cuidarnos Entonces Pero Es lo que les digo Que está pasando ahorita Los partidos políticos Están diciendo Primer informe De gobierno Primer informe Legislativo Primer informe No sé qué Ya saben Que todo eso Es publicidad Todo eso es Mercadotecnia Ya saben Hombre Todos los amantes De los partidos políticos Ya saben No vengan Con de que Ay Este Pues güey Tú crees Que en un año Van a hacer cosas Van a poder Cambiar Una ciudad Un gobierno Que estuvo mal hecho Todo el tiempo Ha estado el gobierno Mal hecho Siempre se ha visto Toda la vida Han matado gente Por eso Y lo sabemos Que claro Ya cuando te metes En problemas Más graves Es cuando ya Tú apuntas Cuando tú ya señalas A personas Personas Alguien en especial En específico Pero Este ¿Qué más podemos hacer? Evitarlo Evitar Cosas que Que te lleven A una desgracia Alguna mala experiencia Ya sabemos Que hay personas Que lo que yo les comento Evitan ver la realidad ¿Sale? Si ustedes Se pueden a pensar De que Los de revolución social Muchas veces Lo vuelvo a repetir De que montaban Sus escenas De los problemas Que había O que ellos Resolvían Por así decirlo Nada más Pónganse a pensar Y no me interesa De que Los amantes De los partidos políticos Ya sea Morena O quien sea Salga A relucir Pero pues bueno Los espero Ahí en los comentarios Cuántas de las veces No montaron Cosas Y se ha visto En varias películas Hombre Ya está Más público Que nada Nada más que Como buen mexicano Todo lo olvidamos Todo se nos olvida Nos ponen Fiesta Nos ponen Lo que ustedes Quieran Y se nos olvida Lo que tenga Que ver Con Con fiesta Con alcohol Con todo eso Nos lo ponen Enfrente Y todo lo malo Se nos olvida Que pasó Ahora En Con lo Del desfile No sé Si lo hayan Quitado Pues Pero Lo pueden ver En el video Que subí De Como se veía La ciudad En mes patrio Que pasó Se hizo El desfile Escolar Se hizo El desfile Militar Se hizo El grito De independencia Del gobernador Y justamente Abajo Donde El gobernador Se para Para dar Su discurso Estaban Estaban Muchas Fotos De las Personas Que lamentablemente Han desaparecido Que Han privado De su De su vida De su libertad En algunas ocasiones Y Aún así La gente Va La gente Apoya Al gobernador La gente Apoya La fiesta Y lo pueden ver En el video Ahí está Ahí están Las fotos Y todavía Hay mucha gente Que sigue buscando Que sigue buscando También La justicia Para algún Agresor Que a él Le haya quitado La vida A alguna Persona Y se ha visto En muchas ocasiones De hecho También En el video Que subí En Visitando La presa De Coincio Hay una parte Donde les muestro Una cruz Que hay De una De una Persona Una chava Que Tiraron Ahí en La presa De Coincio Y les puse Una foto De la noticia Real Que en realidad Fueron dos Las que dejaron Ahí Que voy con esto Todo se ha visto Todo Siempre ha pasado Todo el tiempo No se puede ocultar Y es a lo que vuelvo ¿Cuántas escenas No han sido montadas Por el mismo gobierno? Quiero que me digan ¿Cuántas escenas No han? Nada más Pónganlo ahí Póngan Mucha gente va a defender Ah no Ah es que eso Ya viene Pues si ya viene De atrás Pero Eso no se puede No se puede Porque la corrupción Está muy poderosa Todo lo que Todo lo que Está alrededor De un gobierno Ya sea malo Bueno Está muy Difícil Hacer algo Contra eso ¿Sale? Entonces Simplemente Yo les digo Banda Cuiden mucho Cuiden mucho Sus pertenencias No hagan No hagan Nada malo Más bien Pues si Si eres Una persona Trabajadora No hagas Nada malo Eh Que parezca Tal vez bueno O no se como Va la frase Pero Pues si No hagas Nada malo No hagas nada bueno Que parezca malo O algo así va Pero que voy con esto Si vas a algún lugar Ya no saques dinero Entiéndelo No saques dinero Porque va a pasar Una cosa Que te van a querer Robar El dinero Que vas a sacar Ya se lo Se ha dicho Muchas veces Y la gente No entiende Piensa que es Invencible Inmortal Que está pasando Entonces bueno Para las personas Que también Miren Les voy a mostrar Bueno Les voy a decir Porque no tengo Nada visual Acuérdense que Ese es un podcast Donde simplemente Me pueden estar Escuchando Pueden estar Haciendo otras cosas Y van a seguir Escuchándome Sin ningún problema De las Hay varias Colonias En las que Deben Evitar Tal vez Obviamente Es muy difícil Porque En algunas colonias Pues Tal vez Venden algo Que te gusta Tal vez Venden comida Que te gusta Pero bueno Miren En Altozano Se ha visto Muchas veces Que se meten Se roban un carro Y nadie se da cuenta Eviten Dejar Cosas de valor A la vista Eso puede evitar Un poco Que no se roben Sus pertenencias De un carro Si van Por el centro Por calles Que están Muy Solas Hay un video También Que subí Que le muestro Una calle Y como es Hay muchas No lleven Los audífonos No lleven Audífonos Así caminando Entiéndanlo Porque puede Puede llegar Alguien Por atrás Con Hasta Ni con Una pistola De verdad Puede ser Algún pico Lo que sea O hasta Con el mismo Dedo Y les quita Su celular Y lo demás Y ya se van Y le corren Pero es Es porque No están Atentos A lo que A lo Ruido A lo que Hay a un lado A lo que Puede pasar Atrás A quien Te puede Llegar De mínimo Si no lo Puedes evitar A lo mejor Enfrentándolo Pues bueno Lo puedes evitar Corriendo Si ves Que Aunque Tal vez No te haga Nada Pero Pues bueno Tu ya evitaste Porque te fuiste Corriendo Y tal vez Evitaste Que te pasara Algo malo Pero bueno Es una de las partes Que no puedes Seguir La verdad es que a mi me pasó Varias veces Que iba por el centro Y me quisieron asaltar Y que hacía yo Pues bueno Yo corría la verdad Yo corría en aquel entonces Afortunadamente Corría muy fuerte Corría mucho Entonces pues bueno Eso gracias Pues bueno Gracias a eso No No me quitaron nada En aquel entonces Si vas a algún banco Ve a los bancos A lo mejor que están En el centro Que bueno Pues yo diría Que mejor evite Sacar tanto dinero Y ya se ha visto De que van más Por la gente Que saca 100 mil pesos 50 mil pesos No van por la Por la gente Que saca Su chequecito De 6 mil pesos Por ellos No van Van por la gente Que saca más dinero Que esté coluido Alguien del banco No sé Tal vez No me interesa Saber Pero Pues si lo Se los Menciono Para que lo eviten Si En la plaza En plaza La huerta Donde están Walmart Y Sinépolis También ahí Eviten Eviten Dejar su carro Con algo ahí Si pueden Hagan algo Porque también Se roban Las baterías Sale Todo esto Que les estoy diciendo Es para que vean Que no Si Morelia Es muy bonito Ya les habéis dicho Es bonito Pero hay muchas Cosas negativas Que ahorita Están pasando Si han agarrado Gente Pero Tengan en cuenta Que los vuelven A sacar Porque no hay Hay gente Que no va Y los denuncia Ni nada No hacen denuncias Aunque los denuncien A lo mejor Hacen que están ahí Un tiempo Se van a la pena Y tal vez Pero están en un No me acuerdo Cómo se llama La parte Donde están Como en juicio Ahí en la penny Entonces Después Salen Porque no tuvieron Las evidencias Suficientes Y salen Y vuelven A seguir robando Porque saben Que no le hacen nada Entiéndanlo Sale En las motos También Ya se ha visto Y la gente No entiende Póngale una Güey cadena Aunque sea Cómper Pero cadena Grande Gruesa Porque Le quieren Poner la cadena Que le ponen A la carriola Pues no Esa la La van La van Hasta a morder Y luego También a veces Hay Ocasiones Que hasta le ponen El 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 seguro Que vende el volante Esas madres La rompen Entiéndanlo Se meten Abren el carro Y La rompen Ya saben Cómo hacerlo Si Qué pasa con la otra Con los carros Con los carros más nuevos Con los carros más Pues sí Nuevos Más actuales Ya traen un aparato Que le saque el código Para sacar la llave Entiéndanlo Hagan otra cosa Para que Para que eviten No dejen su carro Afuera en las calles Nada más Para evitarse Sus 30 40 pesos Paguen mejor Un Estacionamiento Si van a venir Aquí a Morelia Yo estoy hablando De mi ciudad Pero Eso ha de pasar En muchas otras ciudades Que pues bueno También evítenlas Pero si eres de otra ciudad Y quieres venir a Morelia Trata de evitar eso Yo no digo Que no vengas Porque Morelia Es muy bonito Y te va a gustar Y las fotos Y lo que tú quieres La comida Y Pascual Y lo que tú quieras Pero evita Que te pase una desgracia Otra cosa Que están haciendo Se están robando Camionetas Y ya saben O sea ya saben La gente ya sabe Que las camionetas Se las están robando Quién No sé No me interesa Pero sabemos Tal vez se sabe Que es gente ya Pues más poderosa Por así decirlo Entonces Eviten Eviten Que les quiten eso En el centro En las tarascas También Ahí en la En la calzada Hacia San Diego Ya han robado Varias veces Hace no muy poco Robaron a un colega Fotógrafo Porque soy fotógrafo Entonces Le quitaron Todas Todas Su herramienta De trabajo Pero si ya saben Hombre Yo cuando voy Y hago un trabajo Ahí En el carro O en la moto En lo que yo voy Yo mejor me llevo Mis cosas Que no puede faltar Alguien Que te llegue Pero bueno Ya mínimo evitas Porque hay gente Que no te roba Cuando hay mucha gente Porque saben Que pueden meterse En problemas De que los agarren O X cosas Entonces Busca la manera De irse a A que nadie los vea Esa es otra En las rosas Eh Por donde Todas esas Partes que estoy mencionando Yo ya las Publiqué En un video Para que Quien los quiera ver Ahí está En un video Que dice Que hay alrededor De Morelia Creo que así Así está De hecho lo voy a poner Al final yo creo De este Para que Quien lo quiera ver Para que más o menos Ubique las personas Que van a venir Pues bueno Eh En San José Que ahí me equivoqué Yo dije San Agustín Pero es la Es el templo de San José Donde está la prepa 2 Ahí también Antes era muy muy frecuente De que ahí asaltaban gente Y pues bueno Ya saben Este es un tema Que nunca se va a terminar Es un tema Es un tema De nunca terminar Y de nunca Eh Dejar a nadie contento Pero Es la verdad Cuídense mucho Ya hablando Más en serio Cuídense mucho Si van a venir a Morelia Eviten Que les hagan algo La verdad Traten de De ir a los bancos Es lo que les estoy diciendo De sacar dinero De De sacar mucho dinero ¿Sale? O si van a algún lado Vayan con Personas Eh Juéguensela por ahí Váyanse por lugares Estratégicos Que ustedes sepan Si ven que alguien Los sigue Pues bueno Este Otra cosa Que siempre he visto Somos muy Somos muy Distraídos Entonces Eso también Eh Ayuda A ese tipo de personas A que uno Pues uno es que uno va En su onda Y no sabe que onda No 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 voltea A ver a las demás Personas No sabe si alguien Lo está siguiendo Si dejas tu carro Y lo cierras No volteas para atrás Ni un momento Entonces eso también Eh Pues bueno Les ayuda a ellos Para que tengan Para que tú tengas Una mala experiencia Pero también evita De que Evita eso Que seas Evita ser Tan distraído Voltea Eh Tu cartera Todo el tiempo Revísala No tengas carteras Eh De esas Esas carteras Que son como de buchón Esas cosas Saben que uno trae ahí Su celular Su cartera Todo Hay que evitar Muchas cosas Sale Vuelvo a repetir No Estoy diciendo Que no vengan a Morelia A Morelia Si es muy bonito Hay muchas partes Que se pueden tomar fotos Pero también hay horas En las que uno puede estar Si eres un turista Que te quedas A lo mejor en el centro Pues si En el centro Es muy bonito de anoche También Nada más sabiendo estar Estando alerta De que nada te pase Pero Eviten Estar en calles Muy abajo De la Madero De la Avenida Madero Donde está Catedral Es Avenida Madero Traten de no estar Eh Que En las calles Muy solas Porque Todos los que roban Carros Todos los que andan Andan por esa zona Entonces Cuídense mucho Si van a estar En el centro En un hotel Estén nada más Ahí en alrededor De Lo que es San Francisco Tal vez Bueno ya en San Francisco Ya más noches Y se pone un poquito Pues con la vibra rara De que algo te va a pasar Y puede Y pues bueno Aunque ahí hay una cámara De C5 Pero La verdad es que Está muy difícil Que hagan algo O que lleguen Y que Bueno Es más probable Porque en el centro De Morelia Si hay patrullas Alrededor Se andan patrullando Las 24 horas Pero Así como te puede pasar Algo a ti Le puede pasar a otro Y en lo que van Y atienden a uno Es un rollo Pero Traten de estar En lo que es Las tarascas Cosas así Que Que hay Que hay más luz Hay más gente Hay cosas En las que te puedes Escabo ir O que pues bueno Puedes estar Más seguro Por así decirlo Sale Entonces Si ven Pues conocen Ven Con precaución Y no te va a pasar nada Evita Algunas de las cosas Que yo te estoy diciendo Para que pases Un momento agradable En mi ciudad En Morelia Pero espero Te haya quedado claro Hayas escuchado Y No es por tirar Hate A la ciudad O en parte Si Pero sabemos Que va a ser Muy complicado Muy difícil Que esto cambie Y más porque Todo se basa En el gobierno Y La corrupción Y todo lo que ya sabemos Que lo que les digo Es un tema De nunca terminar Pero pues bueno Simplemente Miren Hay que quitarse La venda A los ojos Hay que ser Realistas Pongan los pies En la tierra Y Cuídense mucho Sale Es lo que yo les puedo decir Así Es lo mismo Como si uno va a México Ya saben que en México Hay Si aquí hay delincuencia Allá yo creo Es el triple El cuádruple Porque es más gente Más población Eso es en México En todo México Sale Hay muchas partes De Michoacán De Michoacán De Morelia Simplemente Que sientes La vibra La vibra rara De que algo te va a pasar Pero es por lo mismo De que De todo lo que se ha visto Les iba a mencionar Algunas de las Noticias Para que vean Que esto Pues siempre se ha visto Hombre Siempre se ha visto No es de que estén montando Cosas Que no Así de rápido A ver que aparece Ya para despedirnos Sale Para que más o menos Vayan viendo Voy a ver si Cada semana Cada domingo Igual yo creo Que estaría interesante Ir agarrando Todas las noticias Que se vayan dando Y hacer un video Sobre eso Sobre las noticias Que van pasando Los sucesos Para que también Lo tengan consciente Simplemente No es de que Nos de miedo Es de que Nos de fuerza De que nos de Valentía De que nos de Precaución Para poder Coexistir O vivir En esta ciudad En cualquier En cualquiera Fíjense Simplemente Basta con poner En tu teléfono En Google Morelia Ahí va Y te vas a dar cuenta De todo De todo Que claramente Sabemos Hay varios Medios Medios de comunicación Que el gobierno Les paga El gobierno Les dice Que noticia Poner Que no Que esto No sé Que medios De comunicación Tal vez lo sé Tal vez no Pero tampoco Voy a A poner dedo Para no Meterme En problemas Pero bueno Miren Aquí hay una noticia Luego luego Dice Hayan cuerpos Sin vida En Lote Valdío Al poniente De Morelia Esa es una Bueno ya si lo quieren ver Pues bueno ya Ya está de más O está de menos O si lo quieren ver Pues ahí está Miren Hace 23 horas Hombre es asesinado A balazos En la colonia Eduardo Ruiz De Morelia Miren Todas esas Todas esas cosas También De las personas Que han sido Asesinadas Yo creo Y no estoy No estoy seguro Ni estoy afirmando Nada Pero yo creo Tal vez El 80% De las personas Que ya Aparece Personas Baleadas En tal lugar Es porque ya Tienen algo Pues también O sea Hay que ser realistas Simplemente En lo que les digo Ya tienen algo En la cola Que no quieren decir Que lo quieren tapar Por familia Por lo que sea Sale Pero bueno No estoy señalando Nada Simplemente Es precaución Policía Morelia Y Guardia Nacional Detiene a 7 Señalados Por robo En casa habitación Eso también Cuídenlo mucho Miren a veces No Si es pues O sea Si sirve Poner cámara Si sirve esto Porque a lo mejor Te das cuenta Cuéntanla Cómo Cómo trabajan Entiéndanlo No les van a hacer nada No les van a hacer nada Si su casa La quieren hacer Un búnker Yo prefiero Que sea un búnker A que se vea linda Por fuera La verdad Eviten Ahorita Ahorita El robo Casa habitación Está Bien Poderoso Aquí en Morelia Sale También hay unas personas Que según Andan Que te limpian La casa Ofrecen servicios Para limpiar Tu domicilio Y te roban Cosas Cuiden mucho Eso Por favor Y son las noticias Que yo me aparecé aquí Si nos podemos Escarbar Va a salir Mucho más Pero bueno Creo que Ya es todo Señores Espero Tomen conciencia La verdad Que les Miren Si están escuchando Este podcast Yo les sugiero Que estén así Miren Que se tapen Este oído Así Y que se retengan Lo que yo les estoy diciendo Tengan precaución Al venir a la ciudad Por favor Tengan precaución De todo lo que les estoy diciendo Para que no Les roben Eviten Una tragedia Simplemente Por favor Y claramente Obviamente Si les roban Pues Ya sabemos Hombre Ya sabemos La El ministerio público También Es una caca Pero bueno Hay que ser responsables También Aunque sea Y ir a denunciar Aunque sabemos Que va a ser Pérdida de tiempo Tal vez Pero bueno No queda más Que evitarlo Evitar Este tipo De situaciones Y pues bueno Ojalá Retengan Y pues bueno Sin más Igual Estaría interesante Voy a ver Cada semana Voy a hacer Un recuento Reencuento Siempre se me olvida También la otra Verdad También El video pasado Un recuento De Todas las Noticias Que pasan En Morelia Y pues bueno Eviten Eviten Por favor Cuídense mucho Si ya más o menos Les di Algo De lo que Eviten Eviten Es que no No se cansa uno De decir Pero la gente No entiende Pero bueno Sin más Nos vemos En el próximo podcast Ya saben Aquí los portavozes Morelia Podcast Sin censura Con poquito Porque luego Nos metemos en problemas Su amigo Alfred El Alfred Guión bajo En Instagram Ahí me pueden encontrar Los portavozes Morelia En todas las plataformas Digitales Saben Y nos vemos Hasta el próximo podcast Aquí En Los portavozes Morelia Así que adiós No se olviden Llevarme En su corazón Y yo los llevaré En el mío Hasta luego Bye